Vamos a pasar por quesos, por quesitos y este... ¿Y cómo se llama? Y me estás de cajeta de frijoles. A ver si calentan los frijoles, por frijoles. Los quesos, ahorita comemos, almorzamos. Compro chicharrón, que también me encanta el chicharrón. Ay, sí, 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 que me importa. Pero chicharrón para mí nada más, pero yo no me dejan la pata. Es que son gachas, hermanas, son gachas. Miren que creen que... ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal, hermano? Hoy, hoy, ¿qué tal? Hoy, ¿qué día es? Hoy es vier... Hoy es jueves. ¿Jueves? Viernes. Hoy es viernes, hermanas. Hoy, santo cristo vencedor. Se nos fue el pinche día de la chingada hasta la chingada. Se fue la semana, hijo de su mouse. Ay, hermanas, pues venimos aquí a mi oficina, hermanas, a dejar un documento que ya me urgía que dejara. Pero pues igual, hermana, tenemos que dejar todo ese desmadre a la par. Este, pues, como ustedes saben, hermanas, este... Todo, todo, todo... Tengo que trabajar, hermanas. Entonces, temprano me vine a la oficina a trabajar un rato. Ya me voy. Voy a almorzar. Voy a dar almorzar a mi papi. No ha almorzado. Me está esperando mi santo padre. Mi pobrecito papi. Me está esperando. Porque no puede almorzar sin mí. Siempre está aquí. Vas a llegar. Vas a venir. Te vas a traer a almorzar. Y pues, imagínense. Ya no en chinga. Y ahorita, pues, ya me voy a mi casa. Ahorita vine a firmar unos documentos. Este, hace unas documentaciones. Entonces, me vine desde las siete de la mañana, hermanas. Desde las siete de la mañana y apenas me voy. Es que uno planea venirse temprano para avanzarle en la documentación, hermanas. Pero nunca se puede. Siempre, siempre uno llega cuando dices tú. Pues, voy una hora, dos horas. Y ahí me van. Los petacones ahí tú. Ay, me gustaría venir. Ay, hay hartos, ¿verdad? Papi, digo. Ah, pero que estás. Si lo está. Uh, uh. Ajá. Entonces, hermanas. Pues, miren. Así. Dije, yo voy a acabar temprano de hacer esa documentación. Los papeles. Se firmo. Ajá, ajá. Digo, ya a las ocho estoy en mi casa. Muy nice para mi libe. Miren. Y ahora son las diez. Y yo acá apenas que voy a la casa para darle almorzada a mi santo padre. Pero, a ver, pues, hermanos. El trabajo primero. El trabajo primero. Y hablar de mi papi. Papi, le digo. Bueno, pues, ahorita me esperas o almuerza. A ver qué hay en el refri. Chécate. Pero me dice que me espera. Entonces, me voy en chinga para allá. Para almorzar con él. Dice, de por sí almorzo tarde contigo. Dice, de qué cocina. Estás pendeja. Le digo, eso sí, pues. Voy para allá. Le dije. Entonces, ahorita ya voy a pasar a comer unos quesos, hermanos. Unos quesos frescos. Este. Unos quesos frescos. Voy a comer unos quesos frescos. Este. ¿Qué más? No sé. Ahorita chicharroncito. Con chilito. Con un ching corta. Que me dé a hacer un chile de cajete. Esas culera. A lo grande. Y. Ya. Listis. Listis. Listis, hermanas. Pero estoy llegando y compartiendo, mis amores caraqueños. Todas llegando y compartiendo. Este. A lo grande. Aquí a la virgen. A la estrecha. A mí. O sea, señor. No se enganchas, hermanas. No se enganchas que la virgen se apareció. O sea, señor. La estrecha. La siempre diva. Con este también feo. La siempre estrechisísima. Es que en el mundo del señor. En este mundo. Este. Terrenal. Hay mucho agacho. Mírese. Tan feo. Se andan tomando el hocico. A de cuenta que de veras hay. De veras de musa. ¿Por qué somos tan pendigas? ¿A dónde vamos a parar? Ajá. Entonces, hermanas. Todas llegando y compartiendo, mis amores. No las puedo leer porque voy manejando. Capaz que los voy leyendo y me rompo el hocico. Hay muy perras ustedes. Esas perras no las leen. Pues no las voy a leer porque voy manejando y capaz que me rompa el hocico. Voy manejando, hermanas. Yo como tú, una diva. Como Rosario de Chagoyana. Lo grande. A mí traigo eso. Sabes culera. Te riendo tú. Ajá. Voy con mi esposo, hermanos. Aquí. Viene conmigo. Me acompañó temprano. Llegó temprano a las 7 de la noche. Queríamos echarnos una. Hacer el delicioso. Pero no se pudo porque me hablaban por teléfono. Oye, es que ya te urge que llegues acá. Apenas. Y yo estaba yo en Babydoll, hermana, en Chiquitanga. Esperándolo yo a él. Llegó él, hermanas. Con su dominico. Con su así. Y pues dije yo, pues, ay, no habiendo otra cosa. Es lo que hay, hija. Es lo que hay. Chingatelo. Es lo que hay. Es lo que hay, mis amores. Pues, yo bien nací. ¿Y qué me hablan? Y inmediatamente me empecé a cambiar. Le dije, te lo perdiste, querido. ¿Eh? Te lo perdiste. Es que yo lavaré ese trapito que te cargas entre las piernas. Lo siento. No lavé ese trapito hoy. ¿Qué nos importa, hermanas? No lo lavé. No lo lavé, hermanas. Porque, pues, el chingado trapo estaba muy arrugado. Dije, puta madre ya no sirve. Pero igual, hermanas. Igual. No pasa nada, hermanas. No pasa nada. Ese trapito, ya no lo lavé. Me vine a trabajar, hermanas. Primero lo que deja y después lo que apendeja. ¿Sí? Entonces, así me vine a trabajar, hermana. Y no hay de otra. Esas culeras, hermanas. Las caraqueñas, cuerpos abultados. Todas a compartir mis amores. Sí, compártame con sus amantes. Quítate aquí, hijo de la chingada. ¿Qué va a pasar la princesa de Mónaco? De culero. Va medio ahí. Ay, no, de veras. Que es gordo. Ay, es llona. Chicado todo el meca. Ay, hermanas, de veras. Ven que va la princesa aquí de Mónaco manajando. Y los pendejos van con una soncera. ¿A de cuenta que van? Ay, no, me caí un gordo. Hijos de su mouser. Van estorbando a la diva, nada más ahí. Hijos de la chingada de las hermanas. Sí, hermanas. ¿Cómo? A ver cómo dicen. ¿Dónde vamos? A la casa. A la mi residencia. A la residencia Pérez y Pérez. A mi casa, hermanas. Vámonos a mi casa. Y vamos a empezar a comprar quesito. Un quesito. ¿Qué más? Chicharrón. Chicharrón. A lo grande, hermanas. A ver si aquí ya viene chicharrón. Si no, me voy con la otra. Mira, puro pinche feo. Buenos días. Buenos días. Ay, no, de verdad. Mira, amiga. Chicharrón. Son teta. ¿Mana? Ay, no te refiero. Ajá, entonces, hermanos. Así está la situación. Pero, pues, es cosa que es la vida, hermanas. De todos los días. Andar ahí trabajando elotes. ¿Mana? Los señores hicieron los lotes. Y yo de perra me tragué tres tamales. Me agarré una chorrera. Hijo de su chingada madre. Pues, la señora me dice que le echa, este, no sé qué le echaba. Y que, y eso me aflojó el tajoso. Me dijo hasta el pedorro bien rosado de tanto ahí. Ay, no, horriblemente. Los otros me ofrecieron. No quiere esta madre. Digo, no, manita, gracias. No, manita, muchas gracias. Dije entre mí. No, me agarró chorro. Mi fulito chiflaba. Hijo de la chingada. Mi, 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 un manito. Chiflaba mi uno, hermano. De verdad. Pero todo por cusca. Mira, tu carne. ¿Dónde, hijo de la chingada andas tú? ¿Dónde andas? Ya vine, déjale el lente. Ayer ya no lo encontré. ¿Qué era, perro? Ya, ya, a ver, el espejo, el espejo. Ya, ahorita se lo dije ahí. No, el ese, ya le hiciste eso. Ya, este ya. A ver. ¿Dónde los vidrios? No, este, ya vine, ahorita todos ya me arrastran los espejos. Ah. El del sol ya quedó. Pero que queden bien pegaditos los vidrios acá. Bien pegaditos, bien pegaditos, que no queden huecos. No, no, no. Va a quedar tupito, a ver. Va a dejar que se vea chingón. Bien, hermanas. Bien creativo este muchacho. Lo verán con esa cara de sonzote. Pero es bien creativo. Dale. Gracias, alguien. Vamos. ¿Te lavas el hoyo? Igual, ya sabes. Uh. Precioso. Hijo de mi vida, hermanos. Ay, no, de veras. ¿Cómo ven, hermanos? A lo grande. Sigue distribuyendo, pues, cabrón. No me dejan sola como pendeja. Yo pate en cámaras de mi vida íntima y ustedes nada, hermanas. Nada. Yo ahí comentándoles de mi vida íntima, hablándoles de mi intimidad, lo que me iba a pasar. Hazte para allá, ¿qué va a pasar yo? Creo que se atraviesa, mi hijo del pespueso. Ay. Ay, no tienes valor, de veras. ¿Cómo voy a pasar, sonzote? ¿Qué traes trae? Le dijo tu fregada. Ay, no, de veras. Y ya se atravesó ahí. Enche botijón, Dios mío santo. Ajá, hermanas. Así está la situación, algo. Ay, perdón, hermanas. Es que me estresan cuando yo voy manejando como todo en la vida. Sí. Amor, me llevas tortillas. Sí. Mi esposo, hermanas. Mi marido. Así que me lo... Aunque lo vean trompudo, pero así lo amo, hermanas. Me dan las mordidotas en el pedorro. Hola, pues, papi. Bueno, pues, mira, ¿qué tienes tu llanta? Este, cuero. Ay, hermanos. Ay, hermanos, ¿cómo ven, hermanos? Pues ya viene. Víralo. Ay, no, hermanos. Ay, ¿cómo ven, hermanos? Pues aquí andamos todavía. Estoy bien, pendeja. Así es la vida, hermanas. Hay que divertirse. Hay que disfrutarla, hermanas. Hay que disfrutarla. Hay que pasarla bonito, hermanas. No hay que ser amargadas con nadie. Ni hay que... Profe. Antes me hablabas. Soñé con usted antier. Ay, ay, ay. Tuve hasta un orgasmo triple. Dale, bro, ve. Dale. Dale, profundo. Ajá, entonces. Ay, hermanos, pues, así estaba la situación, hermanas. Vamos a comprar el quesísimo. Y ya para almorzar. Para almorzar, hermanas. Para almorzar ricamente. Riquísimamente, hermanas. Riquísimamente. Ya llegamos a mi domicilio. Ya llegamos a mi pueblo, hermanas. Ya llegamos a mi pueblo. A lo grande, aquí. Ay, no, ya. Ay, quiero y mangos. A mí se me tomaron los mangos. ¿Sabes cuántas veces he comido mangos? ¿Cuántas? Dos mangos me he comido en toda temporada de mangos. Y un mango. Como que al otro voy a ir a los mangos. Voy a pasar allá. Vamos a ir al partido de fútbol. Vamos a pasar a tres mangos. Pero quiero mangos petacón. Ay, me encanta el mango petacón, hermanas. Hasta hacer algo de mango de petacón. Es que, como yo estoy muy petacona, me identifico. Ay, no quiero que me vea mi tía, porque... Ay, quédate. Tía, tía, tía. No, me pide prestado. No, ahora me pide prestado. No, me pide prestado. Ay, hermanas. No, me pide prestado la tía, aquí. ¿Sí? Uy, que no está la jija del pescuezo. Santo Cristo vencedor. No está. ¿Qué ves? A ver, tócalo. Ay, hermanas. No hay queso, creo. Oye, va chicharrón, entonces. Oye, va chicharrón. Ay, hermanas. Ay, hermana. Ahora tu papá no se... No se esconde el queso. No, pues. No está, no está. Súbete. Tiene abierto siempre ella. Ay, no está. ¿Dónde vamos? A mi casa, hermosa. A mi casa. Ahora llegamos a mi pueblazo, hermanas. Miren. Aquí es mi pueblo, hermanas. Miren. Ya llegamos a mi pueblo. No le falta el de falta a Cristian. No le falta el respeto. Él sabe que yo no amo, hermanas. Él sabe que es el único hombre de mi vida. Que yo sea compartida con la demás gente es otro pedo, hermanas. Me gusta compartir la caricia. Él sabe que soy muy compartida. ¿Sí? Y no le falta el respeto porque él sabe que yo soy muy compartida. Sabe que yo comparto la caricia, hermanas. Yo no soy pendeja como ustedes, que no es un solo hombre. Ay, que me importa. Yo comparto todo el cuerpo a todo el mundo, hermanas. Ay, valdíndome madre. Si el cuerpazo se hizo para disfrutarlo, no para tenerlo como pendeja. No, hermanas. No, 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 no. Que sean pendejas ustedes como un solo hombre. Yo no. Yo no, hermanas. Yo disfruto mucho mi cuerpo. Ay, ese cuerpo. Yo disfruto mucho mi cuerpo. Mira, sin grada. Hombre juda. Ay, no. Vamos por el queso, hermanas. Vamos por el quesazo. A lo grande. Yo sí, hermanas. Yo sí. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Yo disfruto mucho mi la caricia, hermanas. ¿Sí? Mi cuerpo se hizo para disfrutarlo. Por eso, hermanas, yo lo comparto. Me gusta compartir la caricia con mucha gente. Ay, que me importa. Erg. Y es nada como el chicharrón. Allá con Miriam. Ay, vamos a ver. Vente que eso vamos a hacer el chicharrón porque no está la chingada vieja, lo muda. Ah, miren, hay que tener este, este, queso, hermanas, queso. Sí, hay que tener queso fresco ella. Porque siempre, a ver, de luego tiene queso fresco. Ay, es bien feo. Y nada más. Tiene más negro. Ay, no, no sé por qué hay mujeres que usan shortcito, hermanas, y tienen la entrepierna más negra que su conciencia. No sé por qué no se cuidan. Ay, no, hermanas, de veras. Ahorita, bien negro que se le vio así, a lo grande. Mejor sin palabras me quedo porque la gente se ofende, se ofende, hermanas. Pero si tienen negra esa madre, no se pongan shortcitos, hermanas, no se pongan shortcitos. Se ve culero. Sí, tú bien güera y esa madre ahí, ahí bien negra. Ay, no. No, hermanas, hay que cuidarse. Hay esfoliaciones, hermanas. Sí, pónganse carbonato con limón. Se quita lo negro, hermanas. Se quita lo negro. Y si no se te quita, al menos te arde por el pinche limón. Pero de que te quita algo, se te quita algo. ¿Eh? Me cae de madre. Pero es bien bueno ver esa madre. Luego, hermanas, hace sus shortcitos y bien negro entre la pierna. Ahí, ahí se le ve bien negro. Ay, no. No, hermanas. Yo por eso en mi vida me hubieran estado sin morena. Para que esa madre no se me viera. Todo tuviera yo así, moreno. ¿Sí? ¡Franchesca! Baja el celular para que no se den cuenta, así para que no estoy grabando. Porque luego se da cuenta que estoy grabando. No, espérenme. ¡Franchesca! ¿No está? ¡Fuero! ¿Qué está haciendo? ¿No tienes gas, ¿eh? Ajá. ¿Vale? 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 Ahora sí. Gracias. Buenos días. Buenos días,vana. Esa muchacha, lo trae me suepedictina, me dijo las patas como su boca de pan. Bien, si eras. ¿Tienes chicharrón? ¿Tienes queso fresco? ¿De arroz? El tuyo, el arroz ¿Dame cien pesos? ¿No tienes ningún queso de arroz? ¿De cincho no quede? Yo no quiero el cincho Ay, hermanos, ay, 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 no ¿Y no ven en el otro lado aquí? No Hermanas, nos amamos, miren Y en todo el amor que tenemos, hermanos Así nos verán, pero no crean, hermanos Saben que nos amamos Nos queremos mucho Nos tocamos nuestras papitas Bájate los chichos aquí Yo no voy manejando No, 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 no Ajá, nos tocamos Nos tocamos Nos tocamos Nos tocamos nuestras 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 partes íntimas, hermanos Nos tocamos nuestras vulvas Les cuento de cómo te iba a poner Y cómo iba a pegar A ver No, eso no se cuento ¿Cómo no? No, hermanos, nos tocamos nuestras vulvas, hermanos Espadazo Uuuuh Quiere que coma Este así todo Bye Yo no soy este tipo de melano Ándale Cuida los espadazos, hermanos No, bye ¡Gracias!